Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo En esta ocasión tenemos el Asus Phonepad En el que ya teníamos ganas de hacerle nuestro Unpack Y nuestro posterior review De hecho llevamos esperando desde que lo vimos Lo tuvimos en nuestras manos en el Mobile World Congress Por lo tanto es uno de los grandes invitados de este año a la fiesta No ya porque sea algo de la gama alta Que apunte a lo más alto Sino por la peculiaridad de esta tablet de 7 pulgadas Que si usáis el juego de palabras Phonepad Traducido así un poco literalmente sería tablet, teléfono O tabletofono como nos guste llamarlo a nosotros Y es que este Phonepad pues tiene la capacidad de realizar la llamada Vamos a desempaquetarlo Para que veáis un poco el contenido de la caja Como siempre nos encontramos en la parte superior Lo que es el teléfono, tablet o como queríais llamarlo En la parte inferior nos encontramos el adaptador de corriente Y el cable de datos Si que es verdad que son La gente de ASUS un poco escueta A la hora nunca nos encontramos con unos auriculares Al menos lo que son tablets y demás Pero bueno Al caso Si nos lo cobran barato como suele ser el caso de ASUS No nos importa mucho Como veis tenemos aquí una tablet de 7 pulgadas Que esta si se parece más en la parte frontal a la NESUS 7 Que también es fabricada por ASUS La famosa tablet de Google Y como decimos esta tiene capacidad para realizar llamadas Que es un poco incómodo Pues como seguro Sobre todo un poco extraño Yo no me veo con 7 pulgadas hablando por teléfono o por la calle Si quizás con un aparato Bluetooth Pero por ejemplo En una situación por ejemplo De que nos vamos a la playa Nos vamos al campo En lugar de llevar 3, 4 cacharros Pues el ideal sería este Tiene conexión 3G Y a su vez es una tablet de 7 pulgadas En la que perfectamente podemos leer el periódico Podemos ver noticias Podemos navegar por donde queramos En fin Es bastante socorrido este tablet Como veis la interfaz es de Android 4.1 En este caso Que es la que venía por defecto No lo hemos actualizado Tendremos que ver en la review Ya veremos si tiene alguna actualización o no Y vamos un poco con lo que es el diseño Aquí en la parte frontal Nos encontramos el altavoz Que en este caso se utiliza para realizar Para realizar la llamada Tenemos la cámara frontal Que es de 1,2 megapíxeles Vamos a hacerle un pequeño hincapié a la parte trasera En la parte trasera nos encontramos con una cámara En principio esta cámara de 3 megapíxeles No estaba prevista que llegara a Europa En este caso el dispositivo que tenemos Si que trae cámara Y por lo que hemos estado comprobando Ya está a la 20 de Europa Con dual camera Porque la idea primera de Asus Con lo que contó en el Mobile World Congress Era que Europa llegara sin cámara Si seguimos un poco con el diseño En la parte lateral izquierda En este caso sería Tenemos el botón de apagado, encendido, bloqueo o desbloqueo Y el control de volumen En la parte inferior tenemos lo que es la entrada de USB Y la entrada para auriculares Y en la parte lateral derecha Pues no nos encontramos con nada Tenemos aquí también en la parte trasera Un pequeño altavoz Bien, ahora viene la pregunta Que todo el mundo hace cuando la coge por primera vez Esto es un micrófono Que tiene aquí en la parte superior también Una entrada de audio Aquí tiene otra Aquí en la parte inferior Donde se introduce la SIM Pues la SIM Tanto la SIM como la microSD Se introducen en la parte superior Si podéis comprobar Si se ve bien Aquí tenemos la entrada para la microSIM Y aquí tenemos la entrada para la microSD Destacaros también Bueno, que la tablet está en dos versiones En 8 y 16 GB de almacenamiento interno Tiene 1 GB de RAM Y el procesador es un Intel Atom Z2420 a 1,2 GHz Doble núcleo La batería es de 4.270 mAh Asus dice que dura 9 horas Nosotros ya os aseguramos que dura más En un uso normal Dura muchísimo más Sin problema Aguanta el día entero Incluso 10 y medio Sin problema Bueno, la tenéis disponible en dos colores En Champagne Oro Que es este Y luego hay otro que es Grid Titanium En cuanto a dimensiones Tiene 340 gramos de peso Y bueno, las dimensiones Son de 196 de alto Por 120 de ancho Por 10,4 de grosor El grosor es un grosor bastante De los más elevados que hemos visto En una tablet de 7 pulgadas Pero bueno Tenemos que hablar también De que tiene teléfono Bueno, la resolución de la pantalla Es HD Porque alcanza una resolución De 1280 x 800 píxeles Con un panel IPS Y Como ya Hemos dicho La versión de Android inicial Es la Android 4.1 Que comprobaremos Porque ya han pasado unos cuantos meses Desde que se presentó Si existe una versión nueva O no Para la tablet Esto es todo Lo que queríamos contaros hoy Recordaros que en próximos días Publicaremos la review completa Sobre el tabletófono de Asus Que tenemos que adelantaros Que bueno Nos está gustando Lo que pasa es que Es complicado Para alguien Que llame bastante Ir descolgando Este 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 armatoste Por así decirlo Pero bueno Es lo que son El rendimiento y demás De momento Al precio que tiene No No nos estamos quedando mucho Gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!